Que saben que no van, que son los que no quieren creer el hombre Si no quieres ver nada, un gran camino se quiere decir ni que hacer Para ver que feliz, ojalá pudiera mandarme el alma Si la libertad es lo que a ella te falta, y darte los bolsillos de ver las ganadas Si no quieres ver nada, yo quiero regalarte un amor Si no quieres ver nada, yo quiero regalarte un amor